Bueno, estamos literalmente ahora mismo aquí grabando para todos ustedes que nos siguen a través de, ¿verdad? De lo que son mis redes sociales. Estoy con Kiria, con Kiria Tapia. Mira, Kiria cuéntame, así como que, ¿qué estás haciendo? Me estabas comentando que te estás recuperando de una adhesión, vas a pelear el próximo. Cuéntame de la movida de Kiria Tapia. Pues mira, te cuento, ya llevo ya siete meses de recuperación y de que ya me operaron de mi lesión del tendón de Aquiles. Ahora mismo me estoy preparando para pelear el 11 de marzo en Salinas, así que están todos invitados para que vayan a verme, a apoyarme y a ese comeback, ¿verdad? Y a poder representar a Puerto Rico, así que los espero a todos, pero estoy, mira, bajándome en librita y poniéndome, mira, ahí en tiempo. Set, set, bien set. Mira, pues nada, básicamente pues un saludito a toda esa gente que nos está...